En el año dos mil veintitrés el recorte presupuestario es menor que en el año dos mil veintidós. En el dos mil veintidós recibimos sesenta y seis millones ochocientos cuarenta y siete mil. En el dos mil veintitrés vamos a recibir sesenta y nueve millones quinientos nueve. Son dos millones y medio más. Eso al menos nos permitirá seguir reforzando cosas importantes que nosotros tenemos. Por ejemplo, justamente la implementación de estas carreras tecnológicas. Nuestra aspiración es poder volver al presupuesto al menos del dos mil diecinueve porque queremos dar más cupos a los jóvenes universitarios que se están graduando. Sin presupuesto nosotros no podemos ampliar la oferta de cupos.